No creo que tenga mucha magia No, no, porque ella no es maga, verdad que no, no va a aparecer ¿Si tienes magia? Si tienes magia, a ver, a ver, es cierto que sabe Conviértelos en muñecos de Toy Story, ni pasa nada Ni pasa ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Te ves bien curado! ¡Ya te ves bien curado! ¡Ya te ves bien curado! ¡Tú también! ¡Te convirtieron en Woody! ¿Y aquí en vos? ¿En qué? ¿En vos? Ya empezó la diversión, ya comienza la alegría Tu canal de Youtube para reír todos los días Con Zabalito yo a disfrutar y a jugar Con todos sus amigos aventuras pasarán Zabalito bebé Zabalito bebé Zabalito... ...te bebé Zabalito bebé Ay, mi mamá no me deja subirme contenta Mejor me los voy ¡Claro! A mí también Y a mi también Mi Zabalucho, por fin la encontré, ¡lo quiero mucho! Ay, quisiera que Zabalucho estuve aquí. Voy a usar mi varita mágica para hacer que aparezca. ¡Abra cadabra! ¡Ala, don Natela! Ay, tu mamá se enoja si tenemos zapatos, ¿verdad? Déjame los quito rápido, déjame los quito si no se enoja. Hola, ¿cómo estás? ¡Bien! ¡Qué bueno que me apareciste porque yo quería jugar también contigo! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, tienes un Zabaluche! ¿Cómo se llama él? Se llama Zabaluche. ¡Zabaluche! ¿Y esta cómo se llama? Se llama Lalaluzzi. Lalaluzzi. ¿Y esta cómo se llama? Lili. ¡Lili! ¿Y esta cómo se llama? Lalaluzzi. ¿También? ¿Y esta? Lalaluzzi. Lalaluzzi. ¿Y esta? Baby Light. Baby Light. ¿Y este? Zabaluche. Zabaluche. ¿Y cuál te gusta más? ¡El Zabaluche! El Zabaluche le va a dar un beso a Baby Light. ¿Te gusta? ¿Sí? Oye, pero ¿dónde me está...? ¿Qué es esto? Es mi varita mágica. ¿Cómo se me pareció? ¡Guau! ¡Es una varita mágica! ¿Y dónde la compraste? ¡Claro! ¡Claro! ¡Pues en Navidad la vis llegaba! ¡Entonces la vis apareció! ¡Y apareció! Oye, ¿y con tu varita mágica puedes aparecer a mi amigo Johnny Puff? ¿Sí lo puedes aparecer? Ok, aparecelo por favor. Ahora. ¡Ya salió! ¡Oigan! ¡Ya apareció! ¿Qué estás haciendo? Pues estamos jugando. ¿Me lo prestas? Eh, no, no te voy a prestar nada porque este es mío también. Pero yo también quiero jugar con usted. No, que no juegue, que no juegue. ¿Verdad que no? ¡Préstame este! ¡No, es mío, es mío! ¡Es mío! ¡Dámelo, Johnny! A ver, este, este no lo tengo. No, ese es del Zabaluche, ¿no? No le eres de prestar, es mío. ¡Préstamelo! Debes de ser compartido, ¿verdad que sí? Pero yo no quiero ser compartido porque quiero jugar con todos. Debes de prestarlo para jugar con todos. Mira, tengo bastantes muñecas y aparte. Y aparte que no tienes muchas, pero estas son mías, mira. Yo puedo jugar con muñecas. ¿Qué le pasó a esta muñeca? ¿Por qué está rayado, Donatella? Cuando estaba chiquita. Ah, tú la rayaste cuando estaba chiquita. O sea, que ahora ya estás grandota. ¿Me puedes prestar tu varita mágica o es de mucho cuidado? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Es de mucho cuidado la varita mágica? Sí, no debes ni de utilizarla así nada mal. Dicen que esta varita, si te portas mal, te convierten en juguete, ¿cierto? A ver, siéntate, siéntate bien. Si te portas mal, te convierten en juguete y nunca vayas a regresar a ser humano. Si me pesco la varita, ¿qué pasa? Pasará algo. ¿Qué va a pasar? Si la agarras una vez más, te convertirás en un sapo. ¿En un sapo o en un juguete? Un sapo. ¿En un juguete no? Pero yo me quiero convertir en juguete de Toy Story. No creo que pueda. No, no creo que pueda. No creo que tenga mucha magia. No, no, porque ella no es maga, ¿verdad? Es que no, no va a aparecer. ¿Sí tienes magia? Sí tienes maga. A ver, aquí es cierto que sabe. A ver, a ver. Conviértelos en muñecos de Toy Story, ni pasa nada. ¿Qué pasa? ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡Te he incurado! ¡Ya te he incurado! ¡Te he incurado! ¡Te he incurado de ir a la jeje! ¡Tú también! ¡Te convirtieron en Woody! ¿Y aquí en vos? ¿En qué? ¿En vos? ¿En vos? Sí. ¡No puede ser posible! Espérame, espérame, espérame. Hay una serpiente en mi bota. A ver. ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Órale! ¿Ya viste? ¡Oh, ya sé! ¿Entonces sí funciona la magia? ¿Sí funciona la magia? Pero yo no me quiero quedar como juguete. Pues ni modo, vamos a estar hace un buen rato. Vamos a buscar a Donatella para que nos convierta otra vez. Sí, vamos, vamos a ver si le encontramos. Nos reímos de su varita. Y ahora fíjate, me convirtieron en Von Dikey. Pues ya ves, es un porreírnos de la gente. Yo no me quiero convertir en Von Dikey. Vamos a buscarla, Dani. A ver. Déjame, trato de ser... Espérate, es que no puedo. No, no puedo. ¡Empújame, empújame! ¡Empújame, empújame! ¡Empújame! ¡Qué bárbaro! ¡Qué abuelita bebé! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ándale, apúrate! ¿Por qué no puedes caminar? ¡Es que no puedo caminar! ¡No, es un porreírnos de la niña! ¿Qué es eso? ¡No, por favor! ¡No! ¿Por qué no llegaste temprano? ¿A dónde? ¡Me dejó un mensaje! ¿Un mensaje? Sí. ¿En dónde? ¡En el buzón de vos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Payasito, eh! ¡Ándale! ¡Ándale, qué? ¿A quién? ¡Vamos a buscarla! ¿A quién? ¡A la niña! ¿A cuál niña? A la que nos hizo juguetes. ¡Pero cuidado! ¡Ahí viene una persona! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡No, no era nadie! ¡No era nadie! ¡No! ¡No era nadie! ¡Espérate! ¡No, bueno! ¡Yo pensé que si era alguien! ¡Vamos a buscarla de este lado! ¡Mírala, ahí está! ¡Ya la encontré! ¡Venga, venga, venga! ¡Oye, dónde está! ¡Ahí está! ¡De qué lado! ¡Dónde! ¡Allá! ¿Dónde? ¡Allá, de qué lado! ¡Allá, mírala! ¡Es una, dos! ¡Es más, ahí como se quedan a telas! ¡Son fotos de la niña! ¡Ah! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Vamos a venirla buscando! ¡No nos podemos quedar así de juguetes todo el día! ¿Eh? ¡No nos podemos quedar así! ¡Ah, mírala! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¿Eh? ¿Dónde estabas? ¡Estamos enseñándome! ¡Cérratela, por favor! ¡Quítala! ¡Ya no quiero ser Woody! ¡Ya no quiero ser Volda y Gil! ¿Por qué? ¡Pero ahorita no! ¡Nos portamos mal! ¡Nos podemos portar bien! ¡No, persiganme! ¡¿Te perseguimos?! ¡Pues síguela, síguela! ¡Ay, así no! ¡Más rápido! ¡Es todo lo que pueda avanzar! ¡Qué bárbaro! ¡Eh, no me atrope! ¡Sí, ven, ven! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Eh, no me atrope! ¡Eh, sí, hay que seguirla! ¡Espérate, pues yo ni puedo correr! ¡Ándale, sabalito, apúrate! ¡Pues espérate, solo que puedo correr! ¡Sí, ya no me atrope! Ya me lo alcanzo, espérame, espérame Ándale Zabalito Ay, ya Quiero, ya quiero Que ellos me, ya quiero Que Zabalito Y Yoni me alcance Ya voy a dejar que La vamos a atrapar Yoni Aquí está Donatella que no nos vea La vamos a atrapar Es que tú nos convertiste en juguete Ahora tienes la misión de hacernos otra vez Unos niños Ya nos cansamos de hacer juguetes Espérate, espérate ¿Dónde está? Está, está abajo ¿Dónde? Abajo ¿Abajo? No, no, no Se va a convertir en sapos ¿Se va a convertir en sapos? ¿Nosotros? Esperemos que no venga tu mami Vamos a pararnos, esperemos que no venga Alvin Déjame, paro Para ti, para ti, para ti Déjame, paro Donatella Entonces ya nos puedes convertir en payasos normales Porque el juguete ya no me gusta ser un juguete ¿Dónde está mi barita? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué estás jugando, mi amor? Ya se fue Ya se fue, Yoni Antes no nos vio Porque cuando somos juguetes No tienen que saber que somos juguetes Así es, debemos de estar así, quietecitos Así es ¿Dónde está mi barita? Tu barita, conviértelos en payasos normales Porque si no nos convierten en payasos normales No se os... ¡Júdenlo! Mi amor, es que escucho ruidos No, no, no ¿Qué es eso? No, no, no Es que estos juguetes solo se paran y hacen así Ah, ok Bueno, ¿todo bien? Sí Ok No se dio cuenta No se dio cuenta No se dio cuenta Oye, ¿cómo le vamos a hacer? Pues que nos convierten en payasos normales Y la barita Porque no saben que somos juguetes Pero no se puede dar cuenta Eh, ándale No, no te la convierten O serían payasos normales Porque... ¿Puedes usar la barita? Tenían normales Porque yo no puedo hacer un juguete ¿Ya no quieres hacer un juguete? Ya no quiero hacer un juguete Pero ya no me voy a burlar Y ya tampoco voy a ser envidioso Pues no sé Ve a buscarla ¿Me la dejaron aquí? Pero ahora no sé dónde está Pues ve, búscala allá Para que sepas en dónde está ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Yo llegué aquí, sabonito Ustedes quedan así Sí Nos quedamos así Sí Ya se fue Ya se fue Ya quiero que me convierte niño normal Porque ya no me gustó hacer juguete Es que no me puedo mover para ningún lado Yo estaba de ser alguien así A mí no me gusta hacer juguete Y menos porque soy voz la llena ¡Cuidado, vino niño! Tranquila, soy yo Adela, pues no sabemos qué eras tú Yo me traje la varita aquí Y yo no la vengo a buscar aquí Pues si quieres, haz magia con tus manos No, pues falta la varita, hombre No tengo magia No viene nadie Ya me quiero convertir en niño normal, Johnny No, vamos a quedarnos así No, si no me gusta estaría Al infinito y más allá Ya ves Ahora solo tengo que decir Al infinito y más allá ¡Cuidado! Tranquilo, soy yo No, no, no encontré la varita mágica Pero encontré mi espada mágica ¡Ah, qué bueno! Ahora sí, ¿nos puedes convertir en niños normales? Sí Porque ya no quiero hacer todo esto ¡Payasos normales! ¡Ah, payasos normales! ¡Haz la magia! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Ya nos convirtieron otra vez normal! ¡Ay, qué bueno, Johnny! Porque no me podía mover Ya sí me puedo mover bien Ya no soy un vaquero Pero podemos seguir jugando Ya, te lo juro Que ya no vamos a portarnos mal, Donatela, ¿no? ¿Me das un besito? Porque ya no nos portamos mal Y ahora sí vamos a jugar con ella Ya ves, ahora sí Debemos compartir los juguetes ¡Mírate malos besitos! ¿Nos quieres mucho? Sí ¿Y dónde está tu sabaluche? ¿Dónde está? Bueno, vamos a jugar Yo con la muñeca Y tú con el sabaluche A ver, ¿dónde está? Mira, aquí hay un oso también Ah, sí, vamos a jugar los tres ¡Hola! Yo me llamo ¿Cómo se llama? Yo voy caminando por aquí ¡Hola! 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 Mira, ¿ya viste sabaluche? ¡Ah, no! ¿Ya viste sabaluche? ¡Hola! ¿Qué vi? ¡Ah, hay una sirena! ¡Oh, ¿dónde? ¡Allá! ¡Hola, sirena! ¿Cómo? ¿Cómo te llamas, sirena? Me llamo Lily Lily ¿Y este que está aquí? ¡Ah! Es una osita Que es mi cama y yo me dedo ¿Se te hace conocida esa osita? Sí, a mí también se me hace conocida ¡Bienvenidos a Suniside! ¡Oh! ¡Hola, sabaluche amigos! ¿Tú ya estás suscrito a nuestro canal? ¡Comparte! Y además, deja tu comentario en la cajita de aquí abajo Los leemos todos y los contestamos todos ¡Sigue viendo Zabalito TV! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Suscríbete ya! ¡Y dale like! ¡Activa la campanita! ¡Y te divertirás! ¡Suscríbete ya! ¡Y dale like! ¡Activa la campanita! ¡Y te divertirás! ¡Sí! ¡Sí!